A tener mejor rotería. ¿Pensó usted que no vendría la vacuna al mercado en algún momento? No, no pensamos, pero como la cooperativa está, sí creíamos que ellos la iban a gestionar para que la trajeran para acá. Ya aquí lo que toca es tener un poquito de paciencia. Claro, y esperar a ver qué reacción hace. Vemos que cerraron el mercado, ¿a qué se debe? Pues supuestamente para que no entre otra gente y no se montone mucha... ¿Exclusivo para ustedes? Ah, claro. ¿Tu nombre? William Reyes. No, no, me siento bien. Tranquilito. Tranquilito, así es. ¿Hubo dudas de que no viniera la vacuna? No, teníamos las veces que iba a venir, sí. ¿Tiene miedo de alguna reacción secundaria? No, no. A seguir las instrucciones, ¿verdad? Sí, así es. ¿Tu nombre? Santos Tomás Castillo. No, teníamos las instrucciones, ¿verdad? 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 ¡Gracias!